A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, parece que ya. Parece que ya, parece que ya. Ahora es el mull. Listo. Entonces, el día de hoy nos toca ver, pues, el tema número 5, que es el oficio, la definición, estructura, usos y tipos. Todo acerca del oficio. Vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces dice, el oficio es un documento que emite un organismo oficial, cuyo fin es comunicar una actuación administrativa relacionada con un procedimiento. Es el documento más común dentro de la correspondencia administrativa y, por tanto, esencial en la comunicación interpersonal de la administración. Frase clave, frase clave, donde nos indica documento que emite un organismo oficial. Así es. Al mencionar, pues, un organismo oficial, al mencionar un organismo oficial, está mencionando a una entidad pública o una entidad privada. Es decir, si yo soy entidad pública y quiero comunicarme con otra entidad pública, me comunico mediante el oficio. Si yo soy entidad pública y quiero comunicarme con una entidad privada, me comunico mediante el oficio. Si yo soy entidad privada, puedo comunicarme con una entidad pública, también le envío un oficio. Entonces, el oficio es un documento que tiene un peso bastante legal, ¿no? Tiene un peso bastante legal cuando el tema es de suma, pues, relevancia, cuando es un tema muy importante, cuando es un tema de mucho peso administrativo, de mucho interés, se necesita enviar un oficio. Se puede, porque tranquilamente se podría enviar una carta, ¿no? Se puede enviar una carta a una institución, pero cuando se trata ya de un peso administrativo importante, relevante, hasta jurídico inclusive, se puede, se tiene que emitir un oficio. Se tiene que emitir. Entonces, según el destinatario, dice, o destinataria, el oficio puede ser de dos tipos. Interno, cuando está dirigido a otro organismo administrativo, o externo, cuando está dirigido a una persona físico-jurídica. Ahora, mira, el documento, el oficio, como les dije, ¿no? Dentro de la misma institución, se puede enviar, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el área de emisión de resoluciones, el área de emisión de resoluciones, le puede pedir al área de inspectoría o al área de auditoría que le envíe el informe correspondiente, que está faltando ese informe, para poder emitir una resolución. Entonces, ¿cómo se comunica con esta área, no indicando, pues, que es de suma importancia, es relevante ese documento, ese informe que tienen que presentarlo? Le emite un oficio. El Ministerio de Educación, el área de resoluciones, le emite un oficio al mismo Ministerio de Educación, al área de inspectoría. Se puede hacer eso, claro que sí. Y, de igual forma, dice, en el primer caso, cuando el oficio es, pues, está, es un oficio interno, dice, se dirige a órganos o unidades administrativas sin dependencia jerárquica, por lo que debe diferenciarse de la nota interior utilizada para la comunicación entre órganos o unidades dependientes de un mismo órgano superior. Es decir, simplemente cuando se emite el oficio, se tiene que emitir mencionando el área correspondiente. Muy bien, a ver, vamos a ver por aquí. Pregunta. ¿Un ciudadano común y corriente puede emitir un oficio ante una entidad pública? A ver, sí, no solo en caso de suma urgencia. A ver, ¿qué creen ustedes que es la respuesta? Muy bien, ¿qué creen ustedes que es la respuesta? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ver si nos dicen sí, sí. La letra C, solo en caso de suma urgencia. Un ciudadano común y corriente puede emitir un oficio ante una entidad pública. A ver, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Muy bien, y pues la respuesta a esta pregunta es que si un ciudadano puede emitir un oficio ante una entidad pública, la respuesta es no. No puede emitirlo, estimados. La naturaleza del oficio, la naturaleza del oficio es ser un documento netamente de comunicación empresarial. Su naturaleza, la naturaleza del oficio es netamente de comunicación empresarial. De entidad pública a entidad pública, de entidad pública a entidad privada o viceversa. Pero un ciudadano común y corriente no puede emitir oficios ante una institución pública. A menos que este ciudadano esté agrupado, de repente en alguna junta vecinal, de repente en algún medio, no, junta de propietarios, no, junta de propietarios y necesita pues algo, emitir pues un oficio a una, a un banco. O puede, o necesita emitir un oficio a una municipalidad, el distrito. Ahí sí, pero el ciudadano común y corriente, ¿no? Yo, Benito Pérez, quiero emitir un oficio. No puede, no se puede. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aspectos importantes. El oficio, el oficio, el oficio tiene un carácter estrictamente oficial y un tono formal, neutro, objetivo e impersonal. Tiene un contenido muy concreto. Trata un solo tema referido al expediente en el que se integra. Eso que, muy bien, esto es sumamente importante. Los oficios, o el oficio que se emite, tiene que estar relacionado exclusivamente a un tema en específico. No podemos hacer un oficio o redactar un oficio mencionando, pues, dos o tres temas diferentes para incorporarlo en un solo documento. No se puede. ¿De acuerdo? El oficio es netamente de un solo tema. Bien. Recuerden lo que le vengo diciendo sesión a sesión en cuanto a los documentos. Los documentos tienen que ser claros y concisos. No necesitas, pues, rellenar y rellenar el oficio. Oye, yo veo que muy poquito texto. Le voy a meter más texto para que se vea, pues, más llenito. No. Error. Error. ¿Ya? Entonces, concreto, directo y que se entienda. Así. De frente, nada. Sin palabras técnicas, sin palabras rebuscadas. Se suelen utilizar párrafos breves. Ya está. Lo que acabo de decir me lo dedujo aquí. De frente nomás. Se suelen utilizar párrafos breves en los oficios. Se utiliza la primera persona del presente indicativo para el emisor. Comunico, solicito, ¿no? Y la tercera persona del singular. A usted. Me dirijo a usted. Me dirijo a su despacho. Es un honor dirigirme a usted. O la segunda persona de plural. Vosotros, vosotras. Aunque esto ya no se usa, ¿no? Para los y las destinadas. Muy bien. Recuerden estos aspectos importantes. El día de hoy, muchachos, se redacta también un oficio en vivo y en directo. También vamos a redactar el día de hoy un oficio en vivo y en directo. La estructura. Básico, elemental. Necesitamos también conocer la estructura de un oficio, pues, para poder desarrollarlo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, ¿no? A ver, estructura de un oficio. Muy bien. Como primera instancia, tenemos, pues, la cabecera. A ver, y acá en la cabecera cambian muchas cosas en comparación de algunos otros documentos que hemos estado viendo. Porque, por ejemplo, en esta cabecera, ahora sí estamos viendo la hoja membretada o el logo de la empresa. ¿Saben qué es la hoja membretada, no? A ver, indíquenme, por favor, qué es la hoja membretada, ¿saben, no? ¿Sabes qué es la hoja membretada? A ver, indíquenme, por favor, alguien por ahí que nos ayude. ¿Qué quiere decir hoja membretada, dice, no? Porque es importante que cuando emitamos este documento sea en hoja membretada o sea con el logo de la empresa, dice. Muy bien. La hoja membretada, pues, estimados, la hoja membretada es aquella hoja, valga la redundancia, donde lleva la información de la empresa. Puede llevarla en la cabecera o puede llevarla al pie de paja. El nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, ¿no? Y el logo, a veces el logo lo ponen como marca de agua en la hoja también. Así es, estimada Jenny. Muy bien, gracias, estimada Jenny. Póngale su puntito a la estimada Jenny, señorita coordinadora, por favor, póngale un puntito más a la escrita Jenny. Gracias. Muy bien. Entonces, efectivamente, pues, este oficio tiene que ir con hoja membretada, si no tienes hoja membretada, el logo de la empresa. ¿De acuerdo? Acá sí va, acá sí va, sí o sí, el nombre del año en curso. Acá tiene que ir el nombre del año en curso. Por cierto, ¿cómo se llama el nombre de este año 2024? Me ayudan, por favor. ¿Cuál es el nombre de este año en curso 2024? Todos los años tienen un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre de este año? Un poquito larguito, es un poquito larguito, pero a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el nombre que se le ha asignado a este año 2024? Muy bien, a ver, ahí Inés nos está ayudando. Inés dice que es año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de la heroica, de las heroicas batallas de Funim y Ayacuch. Ahí está, muy bien, gracias, Inés. Póngale su puntito, Inés, también, señorita coordinadora. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, efectivamente, ¿no? Mira cómo se llama este año. Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Funim y Ayacuch. Un poquito larguito, ¿no? Pero, así es, cada presidente, cada presidente de turno decide el nombre del año, ¿no? Muy bien. Sí o sí, tiene que ir, entonces, logo, nombre del año y después viene la fecha. En la parte superior derecha o hay modelos que aceptan la fecha también en la parte superior izquierda. Luego viene el título con el número de oficio. Oficio número 0, 24, guión, guión, no, oficio, guión, oficio número 0, 30, guión 20, 24, guión, las iniciales de la empresa, ¿no? Ahí está, entonces, título con el número de oficio. El destinatario, ahora viene la parte del destinatario. Mencionar siempre el señor o el señor abreviado, señora, señor abreviado. Seguidamente, el nombre de la persona a quien va dirigido el oficio, el cargo o área donde se desempeña y, por último, el nombre de la institución. Posteriormente, también hay que colocar el asunto. Ahí está, entonces, mira, cuando iniciemos, señor, todo junto o abreviado, señora, todo junto o abreviado. Si conocemos el oficio o la profesión de esta persona, si conocemos la profesión de esta persona, reemplazamos el señor o señora por su profesión. Ingeniero Alberto Báez, doctora Rosa Merino, arquitecto, licenciado, ¿qué más hay? Contador. Entonces, si conocemos, si conocemos, pues, su profesión, lo reemplazamos por el señor o la señora. ¿De acuerdo? Debajo de señor o señora, el área donde se desempeña, debajo el nombre de la institución. Ahí está. Muy bien. Listo. Iniciar. Ahora viene, después del asunto, ¿no? También se pone asunto, ahora viene el cuerpo. Iniciar con la frase de mi consideración o sus símiles, ¿no? Por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted, es de mi especial consideración, saludarlo, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de esas frases, pero que tengan ese sentido, tengan ese sentido de apertura, ese sentido de saludo, ¿no? Tienen que tener ese sentido. Muy bien. Una vez que redactas, pues, para qué estás emitiendo este oficio, para qué estás queriendo que te hagan caso mediante este oficio, viene la parte del cierre. Y en el cierre viene, sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle, bla, bla, bla. ¿No? El cierre. Puede ser cualquier otra frase también, pero que tenga ese sentido de cierre, ¿no? Que tenga ese sentido de que ya estamos despidiéndonos en ese documento. Luego viene el atentamente y firme y sello de quien corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, con estos conocimientos, con estos conocimientos, vamos a elaborar un caso práctico. A ver, dice, la empresa AM MedicSac es un centro médico dedicado a las evaluaciones de salud ocupacional y exámenes médicos para choferes que quieren tramitar su licencia de conducir. El día 1 de febrero del presente, se atendió el señor Juan Pérez Acevedo, cometiendo un error en la digitación de su información al colocarle restricción de usar lentes cuando el señor tiene una perfecta visión. Al estar el centro médico ligado al sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se tiene que enviar un oficio a dicha entidad para poder subsanar el error cometido. Entonces, se pide elaborar un oficio pidiendo la modificación de esa restricción. Entonces, para que se entienda este ejemplo, cuando uno quiere tramitar su licencia de conducir, su brevete de conducir, primero tiene que sacar un examen médico, para medir que efectivamente está bien de la vista, está bien de la audición, está bien de los reflejos, no tiene ninguna enfermedad que pueda perjudicarlo al manejarnos, de repente Parkinson, al ser cualquier otra enfermedad. Entonces, para eso se necesita un examen médico antes de que tramite su licencia de conducir. Pero ahora, esta licencia de conducir, este examen médico, tiene que ser en un centro médico que está, pues, ligado o asociado con el Ministerio de Transporte. Inclusive ahí nos dicen, los centros médicos que hacen esta evaluación tienen un sistema del Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transporte recibe, pues, esa información en el tiempo real, ¿no? Si viene el Benito, Benito Robles, viene Benito Robles a atenderse, yo le coloco, ok, perfecta visión, escucha bien, no tiene, tiene buenos reflejos, no tiene enfermedades, su tipo de sangre es o positivo, pa. Y el Ministerio de Transporte, toda esa información que ingresé, lo recibe en tiempo real. En vivo y en directo lo recibe el Ministerio de Transporte. Pero ahora acá hay un problema, porque vino el señor Juan Pérez Acevedo y al momento de pasar su evaluación de oftalmología, para ver su visión, resulta que ve perfectamente. Pero el doctor de oftalmología se equivocó y le colocó en el sistema que tiene que ponerse el Benito. Entonces, no se puede hacer modificatorias en el sistema, así es que hay que enviar un oficio al Ministerio de Transporte para que la información que le llegó del señor Juan Pérez Acevedo le modifiquen el tema de el uso del Benito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se entendió el ejemplo, ¿no? Sí, a ver, confírmame, ¿se entiende lo que se quiere con este caso práctico? ¿Se entendió? Sí. Muy bien, gracias, Rocío, gracias por tu confirmación. Listo, los demás también, sí, muy bien, ahí está, muchas gracias, Astrid. Correcto. Bien, entonces, vamos a abrir un documento de Word. Vamos a abrir un documento de Word. Y vamos a redactar un oficio en vivo y en directo. Vamos a redactar un oficio en vivo y en directo. Listo, acá, documento en blanco. Y ya está. Muy bien. Ahora, voy a tener acá lo que me pedía de los, las partes del oficio. Acá está. Vamos a iniciar con la cabecera. Vamos a iniciar con la cabecera. Entonces, en la cabecera me dice que yo tengo que iniciar con la hoja membretada o el logo de la empresa. Ok, entonces, vamos a meterle un logo aquí para que se vea, pues, tal cual. ¿De acuerdo? Mira, vamos a insertar una imagen en línea. ¿Sabes insertar imagen en línea o no? Mira, tienes que ir a la parte superior donde dice insertar. ¿Ok? Insertar y busca donde dice imágenes en línea. Acá está, imágenes en línea. Mira, te va a salir un cuadrito. Te va a salir un cuadrito. Y vamos a esperar acá que Word me lance, pues, algunas imágenes que tiene para nosotros. Esto es rápido en realidad, pero como estoy transmitiendo en vivo desde la Meet, me está demorando, ¿no? Pero si tú ya lo abriste, ya lo debes tener ya ese cuadrito. Muy bien. Mira, a ver, ahí, mira, ahí aparece Word. Word me sugiere, pues, todo un grupo de imágenes, pero a mí no me interesa ese grupo de imágenes. A mí me interesa este buscador. Porque ese buscador, valga la redundancia, te busca imágenes desde la Internet. Entonces, voy a ponerle, pues, a ver, logos. Logo en present. Bien. Le voy a quitar este... Este ícono, esta que dice solo create common. Le voy a quitar ese check para que me busque de toda la Internet. Muy bien. Y ahí, pues, veo que hay varios, varios logotipos. Mira, ahí está, ¿ves? Puedes elegir, pues, el que más te guste. Todas estas imágenes son de Internet. Así es que puedes elegir el que más te guste. A ver, vamos a elegir cuál elegimos. Vamos a elegir... A ver, a ver, a ver. Este está bonito, ¿no? A ver, este está... A ver, vamos a elegir este de acá. O este, este vamos a elegir. Insertar. Elígele el que más te guste. El que tú quieras. Listo. Ahí está. Y lo vamos a... Lo vamos a reducir el tamaño. Ya que está en modo gigante. Reduce el tamaño. Ahí está. Listo. Ya tenemos nuestro logo. Ya tenemos nuestro logo. Ahí está. Muy bien. Ahora, después del logo, ¿qué es lo que viene? El nombre del año, ¿no? Eso, recuerden, ya tenemos que dejar ajustado la letra Arial. Acá le ponemos Arial 11, ¿no? Aunque el nombre del año, como es un poquito largo, vamos a tener que reducirle el tamaño. Bueno, ahí vamos a escribir primero el nombre, después lo ajustamos. Recuerden que el nombre va en todo el centro, ¿no? En todo el centro va. A ver. A ver. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el nombre del año? A ver, por acá, por el chat me lo mandaron, ¿no? A ver. Se llama Año del Bicentenario. Ah, mira, el nombre del año tiene que ir cursiva y entre comillas, ¿no? Año del Bicentenario, de la Consolidación, de nuestra Independencia, y de la Conmemoración, de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho. Ahí está. Muy bien. Este es el nombre del año, entonces. Año del Bicentenario, de la Consolidación, de nuestra Independencia, y de la Conmemoración, de la Heroica Batalla de Junín y Ayacucho. Esto, de comillas, y vamos a tener que reducirle, pues, el tamaño, un poquito. A ver. Esto lo subimos por aquí. Ahí está. A ver. Vamos a reducir el tamaño a nueve. O diez. Diez era. Diez está bien. Ya está. Ahí queda. Año del Bicentenario, de la Consolidación, de nuestra Independencia, y de la Conmemoración, de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho. Listo. Logo, nombre del año, ahora, ¿qué más viene? Fecha, en la parte superior derecha. Ok. Fecha, en la parte superior derecha. Aquí, hacia la derecha, le quito la cursiva, le pongo el área al once, y escribimos la fecha. Lima, 26 de marzo de 2024. ¿Está? Lima, 26 de marzo de 2024. Listo. Ahora sí, en el centro, aunque miren esto, ¿ah? Ahora, después de la fecha, viene el título con el número de oficio. Ahora, el título, en los oficios, hay modelos que lo colocan, pues, aquí en el centro, ¿no? Y todo con mayúsculas, por si acaso, ¿ah? Oficio número 0, 0, 0, 0, 0, 8, ¿ah? Oficio número 0, guión, 20, 24, guión, eh, company, ¿no? Company, vamos a poner. Entonces, mira, oficio número 0, 8, 20, 24, company, la abreviatura del nombre de mi empresa, ¿no? Mi empresa se llama company, company. Esto tiene que ir en negrito y subrayado. en negrito y subrayado. Ahora, hay modelos que colocan el oficio en el centro, el título, pero hay otros modelos donde el oficio se coloca en la parte izquierda, en la parte izquierda de la obra. Aquí. Ahí se coloca el oficio. A ver. aquí. ¿No? Es, es una costumbre, hay modelos, inclusive las instituciones públicas colocan los títulos de los oficios en la parte izquierda. ¿Ok? Ahora, seguido del título del oficio, seguido del título del oficio, ¿no? el cargo, el área y dónde está el desempeño. Mira, todo inicia con lo siguiente. vamos, como esto tiene que estar, como lo que viene tiene que estar sin espacio, acá, sin espacio, vamos a hacerle clic donde dice estilos en la parte superior, sin espacios para lo que viene. Y le acomodamos acá el arial, arial 11, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿con qué inicia esto? Esto inicia con el famoso señor, los puntos o señora, los puntos. Recuerden que también puedes colocar señor, los puntos o señora, los puntos. También puedes colocar ingeniero, los puntos, licenciada, los puntos ¿ok? Entonces, vamos a colocar, a ver, señor, dos puntos y debajo vamos a colocar señor, Humberto para zona para zona para zona caramba. Paz. señor Humberto Tarazona Paz. Jefe del área de sistemas. Jefe del área de sistemas. Ahí está, mira, señor Humberto de la zona Paz, jefe del área de sistemas. Y debajo le colocamos ministerio de transportes y comunicación. Yo MTC. Ahí está, mira, señor Humberto Tarazona Paz, jefe del área de sistemas, ministerio de transportes y comunicación. ¿Qué es lo que se suele colocar en negrita en estos casos? Solamente el nombre y el área. Ahí está, nombre y área. Señor Humberto Tarazona Paz, jefe del área de sistemas, ministerio de transportes y comunicaciones. Como este documento, pues, está siendo presentado, está siendo presentado en la entidad del ministerio de transportes, no es necesario un negrito como para resaltar que tiene que ir al ministerio de transporte, ¿no? Porque si ese documento está en esa institución, es porque va para esa institución. Entonces, no es necesario resaltarlo con un negrito, pero sí a quién va y en qué área se encuentra. Entonces, eso es lo que se suele resaltar siempre en negrito, ¿no? El nombre de la persona y el área en el que trabaja. Entonces, mira, hemos colocado el señor, ¿no? Mencionar siempre señor, señora, seguidamente el nombre de la persona, acá está, seguidamente el nombre de la persona, el cargo o el área donde se desempeña. Acá, ¿no? Jefe del área de sistemas. Jefe del área de sistemas. Y por aquí tenemos y por último el nombre de la institución. Acá tenemos el nombre de la institución. El nombre de la institución completa y con su abreviatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ¿qué es lo que viene ahora? Después de colocar, pues, el destinatario viene el asunto. Asunto. Entonces, acá le hacemos uno, dos, clic y lo dejamos ya, lo volvemos a la normalidad. ¿Te acuerdas que lo hicimos con los sin espacio, ¿no? Ahora lo volvemos a la normalidad. Acá, normal. Normal. Lo volvemos a la normalidad y aseguramos el tipo de letra Ariadna. Muy bien. Aquí, entonces, se coloca el asunto. Dos, un, aso. Todo el asunto, todo el asunto lo colocamos en mayúscula. Todo el asunto lo colocamos en mayúscula. Indíquenme ustedes según lo que me está pidiendo el ejercicio, según lo que me está pidiendo el caso práctico, ¿qué asunto debería colocarle? ¿Cuál es el asunto que debería colocarle yo aquí en este oficio? ¿Cuál es el asunto que debería colocarle yo en este oficio que estoy armando? Recuerden que estamos ante el caso de nuestro amigo Juan Pérez Acevedo, ¿no? Que vino al centro médico y por error le pusimos que tiene que usar lentes cuando él ve perfectamente. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Jenny, subsanar error, Lady, muy bien, rectificación de digitación, correcto, me quedo con esa Lady, muy bien, muchas gracias, señorita coordinadora, un puntito más para Lady, por favor, ¿ok? muy bien, entonces, en el asunto, si bien es cierto, Jenny, también estás en lo correcto, pero hay que ponerlo un poquito más estructurado, ¿no? Recuerda que es un documento que está lleno a una institución del Estado. Entonces, efectivamente, podemos colocar rectificación en digitación, rectificación, en digitación, evaluación médica, ya está, así la vamos a colocar, asunto, rectificación, en evaluación, rectificación, en digitación, evaluación médica, ya está, asunto, en negrito, ¿ok? Algunos le colocan todo asunto en negrito, en realidad, también, todo asunto en negrito, así le colocan, ¿no? Vamos a separarlo un poquito más de lo de arriba, ahí está, asunto, rectificación, en digitación, evaluación médica, ahora sí, listo, dejamos dos espacios y comenzamos con la parte de el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Tiene que iniciar la frase con, de mi consideración o tengo el agrado de dirigirme a usted, aunque ese suena mejor, ¿no? Tiene un mejor, una mejor apertura. Entonces, podemos iniciar con, vamos a quitarle el negrito por aquí, podemos iniciar con, tengo el agrado de dirigir, de dirigirme a usted, ¿no? Como más, tengo el agrado de dirigirme a usted, también puede ser tengo el honor de dirigirme a su persona, tengo el honor de dirigirme a usted, me es grato saludarlo, ¿no? Es de mi especial consideración, cualquier frase, pero que tenga ese sentido de apertura y de saludo, ¿no? Entonces, tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle mi, mi cordial saludo, ahí vamos a dejar esto con justificar, para manifestarle mi cordial saludo y a la vez, coma, para manifestarle mi cordial saludo y a la vez, coma, indicarle que, indicarle que, coma, el día, que estamos 26 de marzo, el día 25 de marzo, del presente, coma, se acercó a nuestra institución médica, médica, AM, médica, coma, tengo el agrado, a ver, hasta ahí, tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle mi cordial saludo y a la vez, indicarle que, el día 25 de marzo del presente, se acercó a nuestra institución médica, AM, Medizac, el señor, el señor Juan Pérez Acevedo, todo con mayúscula, como, identificado con DNI número 4343, 4343, 4343, por motivo de evaluación, por motivo de evaluación, para trámite de su licencia de conocimiento, punto, a ver, hasta ese momento, tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle mi cordial saludo y a la vez, indicarle que, el día 25 de marzo del presente, se acercó a nuestra institución médica, AM, Medizac, el señor Juan Pérez Acevedo, identificado con DNI número 4343, 4343, por motivo de evaluación, para trámite de su licencia de conducir, punto seguido, debido, debido a un error involuntario, por parte del doctor encargado del área de oftalmología, oftalmología, debido a un error involuntario, por parte del doctor encargado del área de oftalmología, se le registró al cliente, no, al señor Juan, debido a un error involuntario, por parte del doctor encargado del área de oftalmología, se le registró al señor Juan, con la restricción de uso de lentes, como, no, se le registró al señor Juan, con la restricción de uso de lentes, como, como, cuando, no, perdón, a ver, debido a un error involuntario, por parte del doctor encargado del área de oftalmología, se le registró al señor Juan, con la restricción de uso de lentes, sin embargo, sin embargo, sin embargo, coma, el señor en mención mostró tener una visión perfecta durante la evaluación, ahí está, mucho mejor, más ordenadito, ¿no? Entonces, debido a un error involuntario por parte del doctor encargado del área de oftalmología, se le registró al señor Juan con la restricción de uso de lentes, sin embargo, el señor en mención mostró tener una visión perfecta durante la evaluación, ya está, listo, punto, sigue, no, vamos a ponerle debajo, punto, parte, por tal motivo, como, se pide por favor realizar los cambios correspondientes en el sistema nacional de conductores, ya está, mira, punto, aparte, con todo lo que le acabamos de explicar, pues, al ingeniero del área de esa zona, por tal motivo, se pide, por favor, realizar los cambios correspondientes en el sistema nacional de conducto. Ahora sí, ya habiendo hecho esta explicación, está más que clara, me parece, ¿no? A ver, ustedes, confirmenme, por favor, esa información que acabamos de incorporar nosotros, ¿está más que clara o no? ¿se entiende o no se entiende lo que queremos que se realice en ese Ministerio de Transporte? ¿se entiende o no se entiende? A ver, Lía, tenemos a Lía que levantó la mano, ¿sí? A ver, Lía, ¿alguna opinión o algo? ¿sí? no, sí, no, sí, no, ok. Listo, entonces, se entiende, ¿no? Se entiende todo ese texto que acabamos de incorporar para que el Ministerio de Transportes haga el cambio que necesitamos del señor Juan Pérez Acevedo y no lo deje con lentes, ¿no? Porque si lo deja con lentes cuando el señor vaya a recoger su brevete va a salir que tiene que usar lentes y durante 10 años, 10 años duran los brevetes, imagínate el señor poniéndose unos lentes cuando no necesita todo por nuestra culpa, ¿ok? Muy bien. A ver, Lady nos dice, profesor, se pide por favor, por favor, no es una expresión informal, ok, a ver, muy bien, vamos a ver cómo podemos acomodar nuestra compañera Lady dice, por tal motivo, se pide por favor realizar los cambios a, podemos quitar el famoso por favor, ¿no? Mucha cordialidad porque en realidad debería ser por tal motivo, se pide realizar los cambios correspondientes en el sistema nacional de conducta. ¿Es correcto, estimada Lady? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opina usted? Por tal motivo, se pide realizar los cambios correspondientes en el sistema nacional de conducta. ¿Suena mejor? ¿Se ve mejor? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Se ve mejor, ¿no? Tiene razón, ese por favor, fue demasiada cordialidad y le pide, le quita pues un poquito de formalidad. Tiene razón, estimada Lady, gracias por su acortación. Entonces, por tal motivo, se pide realizar los cambios correspondientes en el sistema nacional de conducta. Listo, vamos a la parte del cierre, entonces, a partir de aquí. Ahora, el cierre tiene que tener, pues, acá como dice, sin otro en particular, sin otro en particular, hago propicia, ahí está. ¿Qué otras frases acompañan los cierres? A ver si me ayudan, por favor. ¿Qué otras frases también acompañan a los cierres? ¿Con qué podría iniciar el cierre sin este famoso, sin otro en particular? A ver, ayúdenme. ¿Con qué podría iniciar yo este sin otro en particular? ¿Cómo podría iniciar yo un cierre para este documento? ¿Cómo podría iniciar un cierre? Recuerda que también hay un por lo expuesto, ¿no? por lo expuesto, pero en realidad ese por lo expuesto tiene más vinculación con la solicitud que con el oficio, ¿no? El por lo expuesto tiene más vinculación con la solicitud que con el oficio. Ahora, ¿de qué manera podríamos nosotros iniciar el cierre? A ver, ¿quién se quiere ganar sus puntos? Vamos a ver. Señorita coordinadora, atenta, quien nos ayude a iniciar el cierre, le ponemos un punto más para su promedio. Ya estamos en la penúltima clasecita, penúltima clase, ya se acaba el curso, mira, acumula todos los puntos que necesites, acumula todos los puntos que necesites. A ver, quién me indica cómo puedo iniciar yo un cierre aquí y se gana su punto. Porque lo que nos sugiere, a ver, muy bien, a ver, Jenny nos dice, quedo a la espera de su confirmación, ya, ok, 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 puede ser, aunque, estimada Jenny, agradezco, agradezco, estimada Jenny, ese quedo a la espera de su confirmación, no es tan, no es tanto que se coloque en un oficio, ¿no? A ver, Ángela, Ángela nos dice, cordiales saludos de antemano, ok, gracias, Ángela, también, y por último, para finalizar, no, no tanto así, tampoco, Leidy, porque esto, ese por último, para finalizar, no es tanto, no es tan formal, llamémoslo así, a muy bien, Ásir, a ver, nos dice, me despido, quedando en su pronta respuesta, ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, muchas gracias, en realidad, estimados y estimadas, aunque estimadas, son las que nos han estado comentando, esos, esos indicativos que ustedes me están colocando en el chat, ya, no es materia tanto de un oficio, esos indicativos que ustedes me están colocando, son materias de un correo electrónico, en realidad, son materias de un correo electrónico, ok, entonces, para un oficio, para un oficio, el cierre, a ver, si bien es cierto, nos da la sugerencia, sin otro en particular, ¿no? acá dice, sin otro, sin otro en particular, coma, ¿no? ese sin otro en particular, podemos cambiarlo por alguna otra frase, ¿no? sin otro en particular, eso, justamente, eso es lo que les está pidiendo, sin otro en particular, ¿por qué motivo se puede, por cuál otra frase se podría cambiar, ¿no? porque la frase correcta, siguiendo este, este alineamiento, o esa, o ese patrón que tiene el oficio, el cierre siempre se da con, sin otro en particular, hago propicia la oportunidad de manifestarle mi especial estima y consideración, así termina la mayoría de los oficios, la mayoría de los oficios, termina con, sin otro en particular, hago propicia la oportunidad de manifestarle mi especial estima y consideración, ¿no? así, con un poquito de, de franelita, con un poquito de franelita, siempre, siempre se le pone su, su poquito de franelita, ¿no? Muy bien, entonces, ese sin otro en particular, Lady nos dice, va a ver sin otro motivo, ¿no? Bueno, podría ser, podría ser también sin otro motivo, sin otro en particular, ¿ok? Algo propicia la oportunidad de manifestarle mi especial estima y consideración, ya está, listo, después de esto, ¿qué es lo que viene? Después de esto, viene el famoso, atentamente, ahí está, muy bien, Wilfredo, Wilfredo también nos acompaña, dice, sin más, por el momento, le anticipo mi agradecimiento, ya está, correcto, muy bien, Wilfredo, también me gusta, vamos a ponerle un punto a todos los que han participado, señorita coordinadora, si está usted ahí, por favor, todos los que me acaban de comentar en el chat, póngale un punto más a su promoción, muy bien, entonces, aquí, atentamente, y vamos a colocar, pues, acá no debería ir Juan Pérez Acevedo, acá debe ir el, el gerente, de esta empresa, ¿no? De AM Medio, entonces, acá lo colocamos en el centro, sin espacios, ¿no? En el centro, vamos a ponerle que el gerente se llama, pues, a ver, Pablo Agramonte, Pablo Agramonte Ruiz, ya está, gerente, gerente general, A, M, Merit, saco, ahí está, ¿bien? Acá colocamos todo esto en negrito, le insertamos su, rayita, ¿está? Acá le insertamos su línea, bien, un negrito, y un poquito más grueso, ya está, muy bien, Pablo Agramonte, Ruiz, gerente general, ADMX, muy bien, eh, a ver, eh, el señor Wilfredo nos dice, creo que a mi parecer es en función al cuerpo del oficio que se realiza y las despedidas, ok, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, claro que sí, en función al cuerpo del oficio que se realiza, las despedidas, correcto, muy bien, Wilfredo, me gusta, me gusta, eso lo podemos incorporar también, claro que sí, a ver, vamos a darle acá, recuerden que todo oficio, todo oficio tiene que ir con sello y firma, recuerda que es un documento que va entre instituciones, no, va entre instituciones, así es que todo oficio tiene que ir entre con sello y firma, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, según lo que estoy viendo aquí, según lo que estoy viendo aquí, la proporción o la distribución de mi oficio, a ver cómo me queda, ¿no? para que no me sobren espacios en la obra, entonces, mira cómo está quedando el oficio, mira, ¿quedó o no quedó? ¿tiene pinta de documento oficial o no? acá está, muy bien, el logo, el año, la fecha, el título del oficio, el destinatario, el asunto, el cuerpo bien ordenadito, todo, y acá está, correcto, tiene una distribución adecuada, muy bien, entonces, importante, importante recordar, la fecha puede ir aquí a la derecha, o puede ir aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? a ver, ahí, puede ir a la derecha, o puede ir a la izquierda, aquí también, el título, puede ir aquí a la izquierda, o puede ir acá en el centro, también, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? pero, si va aquí en el centro, el destinatario tendría que ir, pues, un poquito más abajo, ¿no? recién ahí, el destinatario, así se vería, así se vería, si es que el oficio, decides colocarlo en el centro, ¿de acuerdo? pero, si lo colocas a la izquierda, así se vería en temas de espacio, ahora, el destinatario, que ya lo hemos colocado, el señor, señora, nombre, completos, el área donde trabaja, y el cargo, la institución, ¿qué pasaría, si nosotros no conocemos, el nombre, de la persona, de, de quien va a dirigir el oficio? ¿cómo, qué pasaría, si no sabemos, el nombre de la persona, a quien va a dirigir? entonces, le borramos el nombre, y queda solamente, dirigido, al puesto, que ocupa, señor, jefe, del área de sistemas, ministerio de transportes y comunicación, señor, o señora, ingeniero, ingeniera, doctor, doctor, licenciado, licenciada, jefe, del área de sistemas, ministerio de transportes y comunicaciones, eso, para los casos, en los que, no conozcamos el nombre, de la persona, ¿de acuerdo? lo dirigimos, entonces, a, el puesto que ocupa, bien, listo, ¿qué más tenemos por aquí? el puesto y la institución, el asunto, todo en mayúscula y en negrito, recuerda que el asunto, es el título prácticamente del oficio, todo asunto en cualquier documento administrativo, es el indicativo de el título del documento, del título del oficio, en este caso, ¿cuál es el título del oficio? rectificación en digitación, evaluación médica, ahí está, ese es el título, y obviamente el contenido y el cuerpo del oficio, tiene que ir en concordancia con el título, si dice rectificación en digitación, de evaluación médica, no vas a pedir, pues, en el oficio, explicando que quieres, que te den más velocidad a tu sistema, ¿no? que tu sistema se para colgando, y quieres que sea más rápido, entonces, ¿qué tiene que ver eso? con la rectificación de digitación, en evaluación médica, por ejemplo, entonces, tiene que ser coherente, lo que colocamos en el título, con el cuerpo del oficio, ¿de acuerdo? muy bien, ahora, también se acostumbra a que el cuerpo del oficio, se acostumbra a que el cuerpo del oficio, tenga un interlineado, ¿de acuerdo? este interlineado, miren, el interlineado que tenemos aquí, donde dice párrafo, acá tenemos un ícono que se llama espaciado, entre líneas y párrafos, tú le haces un clic, y puedes elegir, que sea uno, uno punto quince, o uno punto cinco, tú lo eliges, puede ser uno, uno punto quince, o uno punto cinco, como máximo, ¿de acuerdo? entonces, evalúa, pues, a ver, si yo elijo el uno, y luego veo mi documento, entonces, a ver, como que, bueno, puede ser, ¿no? que se ve, pues, un poquito apretadito, a ver, vamos a elegirle, entonces, a mi cuerpo y despedida, vamos a elegirle, el uno punto quince, ahí está, y mira cómo se ve de esta manera, como que ya tiene, pues, un espacio especial, que le da una mejor vista, ¿no? a ver, vamos a ver qué pasa, si le pongo uno punto cinco, uno punto cinco, ahí tenemos ya, un poquito más separado, entonces, vamos a ver, cómo se ve, a ver, yo lo veo de este estilo, aunque, me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, me parece que el uno punto quince, es el mejor, ¿no? no sé si, ¿qué dicen ustedes? ahorita, así como está, está con uno punto cinco, ¿no? pero, si yo le coloco, a este, todo este texto, y despedida, uno punto quince, se ve, en este estilo, y me parece, que es, no sé, para mí, tiene un mejor vistazo, no sé ustedes, ¿cómo lo ven ustedes? ¿se ve mejor, o no se ve mejor? ¿cómo lo ven ustedes? si, no, mira cómo se ve, todo mi oficio, elegante, quedó elegante, quedó elegante, quedó elegante, ya está, muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quieren ese archivo también para ustedes, quieren este documento para ustedes, ¿sí? ¿quieren este documento? ¿quieren este archivo? ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna consulta? ok, mira, quedó bacán, quedó elegante, mira, y como les dije, y les vuelvo a recalcar, y siempre se lo voy a recalcar, no necesitas, palabras técnicas, ni rebuscadas, ni rellenar por rellenar, tu caso, lo que quieres contar, directo y conciso, este documento, por ejemplo, si fuera un caso de la vida real, este documento ya está listo para presentar, ¿no? y yo sé que me lo van a recibir, y no va a haber ninguna observación, porque todo lo que le he puesto en el contenido está correcto, está ordenado, está claro, está conciso, ¿no? entonces, si este fuera el caso, este documento está listo para ser presentado en el Ministerio de Transporte, ok, entonces, no necesitas más, no necesitas ploro, no necesitas palabras rebuscadas, palabras técnicas, nada, así como está, ya está listo, hay que buscar nada más, como por ahí, ustedes alumnos me han estado acompañando por el chat, hay que buscar la formalidad nada más, ¿correcto? así que, eso, eso es lo, eso es lo único que hay que hacer, buscar la formalidad, y cuidar la ortografía también, ¿no? adecuadamente el uso de las comas, las tildes, las mayúsculas, ¿no? muy bien, listo muchachos, entonces, voy a guardar este documento, y bueno, si no hay alguna otra consulta, eso sería entonces todo nuestro tema del día de hoy, ¿ok? toca agradecer entonces a todos, y cada uno de ustedes, a ver, por acá justo viene Astrid con una preguntita, a ver, Astrid lo dice, profesor, si existe en caso en que la empresa no esté gerente para firmar el oficio, se coloca la firma virtual, no hay problema, ah, muy bien Astrid, mira, buena pregunta Astrid, buena pregunta, eh, ¿qué sucedería, si justamente nuestro amigo Pablo Agramonte, está pues, en la selva, ¿no? está en el monte, Pablo Agramonte, está en el monte, ¿qué hacemos nosotros con la firma del gerente general? Mira, algunas instituciones, ya, algunas instituciones, te permiten la firma digital, es decir, le colocamos aquí, pues, la firma digital, ya lo acomodas bien bonito, acá la firma digital, lo imprimes, y lo llevas, te lo permiten, algunas instituciones, te lo permiten, el ministerio de transporte, por ejemplo, yo, en algunos momentos, he tramitado, este tipo de documentos, y si, con firma digital, te lo aceptan, ¿ok? Pero, obviamente, tiene que ser una firma adecuada, pues, no tiene que ser una firma, que, que, que parezca firma, ¿no? Que no parezca, pues, una imagen bajada de internet, ni nada por el estilo. Entonces, el ministerio, te lo permite. Ahora, otra alternativa, otra opción, es que, eh, se ingrese, este documento, con firma digital, por mesa de partes virtual, ¿no? Ingresando este documento, por mesa de partes virtual, eh, con firma digital, te lo acepto. Si se va a presentar, de forma física, puedes establecerle, aquí la firma digital, ¿de acuerdo? Puedes establecerle aquí la firma digital, y esperar, pues, que no haya ningún problema. Por algunos ministerios, por ahí, se ponen un poquito especiales, pero, por ejemplo, el ministerio de transporte, yo he tramitado con firma digital, y no ha habido problema. Me firmaron mi carro, me pusieron mi código, y ya está. Entonces, eh, habría que tener, estimada Astrid, respondiendo tu pregunta, habría que tener un poquito de suerte, dependiendo de la institución que vaya, ¿no? Muy bien. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ya está. Muy bien. Entonces, eh, si no hay otra consulta, si no hay otra consulta, ahora sí, toca agradecer a todos, y cada uno de ustedes, por haberse conectado, y, pues, desearles que pasen una bonita semana. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta?